Hola a todos, como en la mayoría de los países tropicales, El Salvador cuenta con una amplia biodiversidad. Esto quiere decir que cuenta con una abundante cantidad de flora, de especies de plantas, así como también de animales, o sea de fauna. Pero también esto hace que debamos tener algunos cuidados, porque dentro de la gran variedad de fauna que hay, existen animales que pueden ser peligrosos. Y no quiero meter miedo con esto, porque no es común que un animal peligroso ataque a un ser humano, pero no está de más conocerlos. Así que hoy te presento a 5 de los animales que son de los más venenosos y que existen en El Salvador. A excepción del primero que voy a mencionar, que sí he visto yo que con más o menos alguna frecuencia de alguna persona que es picada, la verdad es que es muy muy raro que esto le vaya a pasar a alguien. Además al final del video te voy a dar algunos consejos necesarios y muy útiles para que evite ese encuentro con este tipo de animales. Escorpión Centruroides Margaritatus Comenzamos nuestra lista con el escorpión Centruroides Margaritatus, comúnmente conocido como alacrán. Este arácnido es muy común en El Salvador y se encuentra tanto en áreas rurales como urbanas, escondido en lugares oscuros y húmedos. Su veneno es doloroso, causando un intenso ardor, hinchazón y en casos graves síntomas como dificultad para respirar, espasmos musculares y convulsiones, especialmente en niños pequeños o personas vulnerables. Aunque raramente es mortal, su picadura requiere atención médica, especialmente si la víctima presenta síntomas severos. 4. Araña Violinista En el cuarto lugar está la araña violinista, también conocida como araña reclusa parda. Esta araña es pequeña, con un cuerpo que mide entre 6 y 20 milímetros y se distingue por una marca en forma de violín en su espalda. Habita en lugares oscuros y secos como armarios, cobertizos y garajes. El veneno de la araña violinista es citotóxico y puede causar necrosis en la piel, formando úlceras que tardan mucho en sanar. En casos raros, si el veneno se disemina, puede causar fiebre, escalofríos y fallo renal. Aunque la mayoría de las mordeduras no son mortales, siempre es recomendable buscar atención médica. 3. Viuda Negra Latrodectus Mactans En el tercer puesto, encontramos a la viuda negra, famosa por su característico color negro brillante y la marca roja en forma de reloj de pompa arena en su abdomen. Esta araña es bastante común en El Salvador, habitando en zonas oscuras como sótanos, garajes y pilastras. El veneno de la viuda negra es neurotóxico y puede provocar síntomas como dolor muscular intenso, calambres, náuseas, sudoración y, en casos extremos, parálisis. Aunque las muertes por su mordedura son raras, es importante buscar atención médica si eres mordido, ya que los efectos pueden ser muy dolorosos y debilitantes. Víbora de Cascabel Centroamericana Crotalus simus simus El segundo lugar lo ocupa la víbora de Cascabel Centroamericana, una serpiente que es bastante temida por su letalidad y su característico sonido de advertencia. Esta serpiente es una de las más peligrosas en El Salvador, con un veneno que combina toxinas hemotóxicas y neurotóxicas. Su mordedura causa destrucción de tejidos, hemorragias y puede llevar a la insuficiencia renal o cardíaca si no se trata a tiempo. Las mordeduras de esta serpiente son muy graves y requieren tratamiento inmediato con antiveneno para evitar complicaciones fatales. 1. Serpiente Coral Micrurus nigrosintus En el primer lugar, la serpiente más venenosa de El Salvador es la serpiente coral. Reconocible por sus anillos de colores rojo, negro y amarillo, esta serpiente es altamente peligrosa. Su veneno es un potente neurotóxico que afecta directamente el sistema nervioso, causando parálisis muscular y, eventualmente, parálisis respiratoria, lo que puede ser fatal si no se trata de inmediato. Aunque la serpiente coral no es agresiva y generalmente evita el contacto humano, su veneno es extremadamente potente y una mordedura requiere atención médica urgente. Recomendaciones Para evitar encuentros peligrosos con estos animales venenosos, aquí te dejamos algunas recomendaciones importantes. 1. Usa calzado cerrado y ropa protectora cuando te adentres en áreas rurales o boscosas. 2. Revisa bien tu entorno antes de mover piedras, leña o entrar en lugares oscuros donde podrían esconderse. 3. Mantén tu hogar limpio y ordenado, especialmente en áreas de almacenamiento como garajes y sótanos. 4. No intentes manejar o matar a estos animales. Si te encuentras con alguno, aléjate lentamente y contacta a las autoridades o expertos. ¿Qué hacer en caso de un accidente? Si desafortunadamente eres mordido o picado por uno de estos animales. 1. Mantén la calma y trata de inmovilizar la zona afectada para evitar que el veneno se disemine rápidamente. 2. Busca atención médica de inmediato. El tiempo es crucial para recibir el tratamiento adecuado. 3. No realices torniquetes ni intentes succionar el veneno. Estas acciones pueden empeorar la situación. 4. Si es posible, toma nota o una foto del animal para que el personal médico pueda identificarlo y administrar el tratamiento adecuado. Bueno amigos, espero que esta información haya sido interesante para ti. Y si quieres seguir viendo videos como este, me ayudas mucho si te suscribes a mi canal, le das like a mis videos y activas la campana para que siempre te avisen cuando yo subo un nuevo video. Realmente con eso me ayudas mucho a seguir creciendo en este canal. Si esto fue interesante, pues no olvides dejarme un like, escribir un comentario y si aún no lo haces, por favor suscríbete a mi canal y activa la campanita para que siempre te avisen cuando yo subo un nuevo video. Hasta la próxima. Hasta la próxima.